Buscar las cosas elementales, buscar el sentido de juicio y una verdad mental, sino una verdad de adema, sobre todo cuando él se fija en... ...la conexión que estoy haciendo con él y Dios, no, él seguramente no. Él estudia con mucha perpicacia todo eso. La materia, la forma y todo eso desaparece y en fin, que conoce una serie de psicológica y de análisis social. En los últimos libros de poesía de él, de alguna forma también refleja un escalamiento. Hay también esa especie de relato en el espacio real de empleo y, como ya tuve la nota, pero en fin, somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Ya nuestra amistad, pues ya, de casi, me invitó a presentar este libro. Bueno, y yo voy a dar paso ya a José Mateo. Solo recordaros que al final estaré el acto, podemos... ...el hombre, lo que llamaríamos más técnica, entre comillas, como pueda ser un libro. Hay más de un acto continuado. Como él me ha presentado, o yo me he tenido que presentar, con lo cual... ...el hombre, lo que llamaríamos más... ...el hombre, lo que llamaríamos más...